Hoy sabemos a dos equipos, jugar para la segunda plaza y Mastro Pahala. Sabemos que perdimos tres sin granaderas y si ganamos aquí más de tres, estamos en segunda plaza. Pero nada no es terminar. Vamos ahora en Benidorm. Tenemos que jugar contra ellos, que es muy buena equipa. Se ha ganado una batalla grande, no la guerra, pero esto al equipo le da una moral inmensa para afrontar la recta final y conseguir, yo diría, un ansiado objetivo que este club no ha conseguido, que es estar entre los tres primeros. Sí, sí, es verdad. Tenemos poco más de tiempo ahora, dos o tres partidos, pero cuando ganamos sin León, todos vamos arriba y esto es más motivo para nosotros hoy y para la partida como hoy. Yo sé jugar para la segunda plaza, es muy motivo para nosotros y eso, ganamos a seis y estamos muy contentos, pero nada no es terminar, como dicen. Bueno, hemos visto un ante grande, nunca mejor dicho. Muchas gracias, pero hoy yo, próximo partido, Fresh, mi compañero también, y eso, estamos un equipo, no estamos individuados. Esta es la grandeza de este equipo, ¿no? El bloque. Estamos un colectivo, más grande que como jugadores con hombres, estamos un colectivo que jugar para uno, para otro y si uno no va bien, todo está bueno para él y está. Y si encima añadimos a esta afición, la mejor de España, yo diría, del mundo, ¿qué más se puede pedir, no? Sí, es increíble, es increíble. Hoy, hoy, hoy afición es increíble. Mejor de estos dos años que yo he estado aquí, seguro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.